Complemento predicativo Es un complemento que habla del sujeto, sin embargo va después del verbo Por ejemplo, Alicia salió contenta del examen Contenta de quien habla, de Alicia Sin embargo, va después del verbo Es un complemento del verbo que habla del sujeto y va después del verbo Esto es un sintagma adjetival que hace función de complemento predicativo De hecho, esta oración se podía escribir de dos maneras Alicia, o con dos frases Salió del examen Alicia estaba... ¡Uy! He puesto Alicia Alicia estaba contenta Podría ser también Si te pongo Alicia Terminó Rápidamente El examen Aquí rápidamente No puede ser complemento predicativo Aunque esté en la misma posición Porque es un adverbio Esto es un complemento circunstancial de modo Yo para reconocerlo lo que hago es cambiar el sexo del sujeto Si en vez de Alicia fuera José Luis Diría José Luis Salió contento Como cambia con el sujeto Es complemento predicativo Y hay otro más especialito Que es el complemento predicativo Del complemento directo ¿Cómo? Sí, hombre Muy fácil Encontramos Borracha ¿Y eso cómo se llama? ¿A? ¿A? ¿Cómo se llama esta? No Encontramos borracha a ¿A quién pongo? María ¿Vale? María O a María Sería aquí El complemento directo ¿Vale? Sí, es un sintasma preposicional Y la función que hace Es complemento directo Una cosa es lo que es Y otra es lo que hace Tú eres una persona Y ahora estás haciendo función de estudiante Y luego en tu casa La función de ¿De qué? De 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 limpiadora ¿Tú sabes que La sentividad Lo digo Con el ¿Con el Verbo Presente Y lo Sí Bastante no Borracha Está borracha La niña Es un sintasma Adjetival Complemento predicativo Pero no Complementa Al sujeto A nosotros Si no complementa Al complemento directo Y me doy cuenta Porque Si encontramos Borracho A José Luis Cambia Es un adjetivo Lo que es La función Tu maestro Lo hará a su manera ¿Vale? Ya veremos Tú lo pones Como yo te diga ¿Vale?